¡Aquí lo tienen! Extraordinario lo que se vive en el cilindro de Avellaneda. Aquí se vendrá el halcón de Varela. Ha logrado el subcampeonato en el fútbol argentino. Un equipo con recursos inferiores que la mayoría de los conjuntos del fútbol argentino se le ha rebuscado para ser un campañón histórico de la defensa y justicia. Señoras y señores, ahora son los hombres de defensa y justicia los que acompañan a los hombres de Racing hasta el círculo central. Aquí tienen al campeón del fútbol argentino. ¡Aquí está la Academia! ¡Aquí está la Academia! El campeón del fútbol argentino frente a defensa y justicia. El que se viene por acá es el jugador Solari. La quería meter para Licha. Licha, Licha que va. Licha que cae. No había falta contra Lisandro. Ya le va a quedar la pelota para que la reciba el arquero. Un sign. Aquí va Paul Benítez al centro. A buscar la pelota, Zanacho. Mirá el tablero. Mirá el tablero y lo que te contaba y todos los carteles. Escuchá. ¡Esto, uno, Licha! ¡Licha, Licha, Licha, Licha! ¡Licha, Licha, 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 Licha! Delgado. El cabezazo para mí es offside. Fernández. Señoras y señores. Me pareció offside, ¿eh? Se ha salvado la Academia. Casi encuentra Ubita Fernández. El primer gol de este partido. Lisandro. La pelota la tiene por allá. Defensa y justicia. Rius que estaba reventándola. ¡Zaracho! ¡Zaracho! Hay falta contra Cristaldo. Cristaldo, 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 Cristaldo. El arquero, señoras y señores. ¡Zaracho, Zaracho, Zaracho! No lo canta, no lo grita, no se abrace. Primero lo tenía la Academia. Primero lo tenía Cristaldo. Después lo tenía Zaracho. ¡Qué bárbaro!